Hola, les tengo preparado una nota sobre la tradición del Día de Muertos en la cultura almeca. Esta tradición se originó hace más de 2.000 años en el seno de la cultura almeca, que significa país de lube. La primera civilización mesoamericana que vivió entre los años 1200 y 500 a.C. en el área de lo que hoy es Velacruz, México. Ellos construyeron pirámides y tenían vastos conocimientos del cosmos, creían en el proceso de reencarnación de vida, muerte y renacimiento, tratando a la muerte siempre como una parte importante de la vida. El centro de su religión era el culto alcahuara. Comenzaron el sacrificio en ofrenda de los dioses. Se han encontrado vestigios con sacrificios humanos, específicamente en niños decapitados. A los muertos se les enterraba directamente en la tierra, usualmente con perros, pero para los personajes más importantes como sacerdotes, se les enterraba en tumbas en las cuales se les colocaban, aparte de sacrificios animales y humanos, figurillas de jade, las cuales servían de ofrenda para que puedan tener una buena vida después de la muerte, tal como la tuvieron en esta vida. Para los antiguos mexicanos, el jade era algo más que una simple joya. Se elaboraba como símbolo de lo divino y valioso, tal vez porque era el color del agua, del cielo y de la vegetación. Los solmecas celebraban el Día de Muertos o Ceremonia del Fuego Nuevo, donde adoraban a Huehueteotl, Dios del Fuego, cuyo elemento debía encenderse cada 52 años, simbolizando el término de un ciclo. Los solmecas creían en la Nahuala. La Nahuala es el espíritu de una bestia, mitad hombre, mitad animal, que tenía la capacidad de poseer los cuerpos de los humanos. Los muertos eran sus esclavos y los vivos su comida. Era el rito de la Nahuala. Se alimentaba de las almas. El nahualismo era la capacidad de convertirse de hombre, animal y viceversa. Y le conferían esta característica al jaguar. Así lo demostraban muchas de las figuras representadas como la mitad del hombre, mitad animal. Informó para Notimiños Andrés Espinoza, enviado especial de Casa Telmex Campeche. Gracias.